Así es, este próximo 15 de enero concluye la etapa o la campaña especial de actualización al padrón, esto debido a que el próximo, bueno, ya el próximo mes de junio, el día 2 hay elecciones locales, de tal manera que el Instituto Nacional Electoral debe de conformar el padrón y la lista nominal que se utilizará el día de la elección, por eso las invitaciones a las personas que deban de actualizar su credencial de elector, que la deban de reponer por extravío, los jóvenes que tengan 17 años y que cumplan sus 18, inclusive el día 2 de junio, pues deban de hacer su trámite hasta el día 15 de enero, solamente es la última fecha para poder obtener una credencial de elector en cuanto a actualización del padrón, posterior al 16 de enero y hasta el día 31 de este mismo mes vamos a estar en una etapa de reposición de credencial y ya en el mes de febrero y hasta mayo vamos a estar haciendo una reimpresión de credencial, ahorita lo importante es que los ciudadanos se acerquen a actualizar su credencial de elector, lo que fue la campaña que inició por ahí del mes de septiembre hasta diciembre alrededor de 35 mil trámites, de estos bueno también ya se están entregando las credenciales, sus respectivos titulares, ahorita entrando, digo prácticamente a dos días de que iniciamos en el año, la demanda ha sido poca pero esperamos que en el mes, la semana que viene, vayan a estar ya saturados los módulos por el trámite.